El furor por el primer capítulo de la final de la apertura 2018 que se llevará a cabo el día de hoy en punto de las 8 y 30 de la tarde horas ha aumentado entre los fanáticos del América y del Cruz Azul. Entre ellos está Brenda Zambrano que dejó en claro su preferencia por la máquina. La guapa modelo que alcanzó la fama gracias al programa de MTV Acapulco Shore apoyó a su equipo mostrándose en redes con un sensual clip que dejó a muchos con la boca abierta. La bella chica de 25 años deleitó a sus más de 2 millones de seguidores con un video en el que meneó sensualmente sus curvas en apoyo de la cementera pues portó, con mucho orgullo, la camiseta del Cruz Azul al miniclip le adjuntó una retadora pregunta, con la que levantó los ánimos de sus fans. ¿Quién va a ganar hoy? El video enseguida creó polémica entre los usuarios, quienes respondieron en apoyo de los dos equipos, otros adularon la imagen más por la belleza de Brenda. Me apunto para consolarte guapa cuando pierda ese equipo. Por eso te amo hoy ganamos y el domingo también. Cuando me preguntan por qué me encanta Brenda Zambrano, la respuesta es muy sencilla, lo tiene todo. ¡Guau! Mi cielo te ves tan hermosa, pero te verías más si te pusieras la playera de la América bebé. La postal enseguida ganó más de 70.000 mi gusta y más de 1.000 comentarios que demostraron el cariño de los internautas por la modelo. Sus fans están acostumbrados a recibir los sugerentes regalos de Brenda, quien posa consensuales atuendos para ellos. Con información de la neta noticias e Instagram, arroba Brenda Zambrano, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.